Vamos a escuchar su palabra de Doña Fernanda Navarro. Vamos a escuchar su palabra de Doña Fernanda Navarro. Vamos a escuchar su palabra de Doña Fernanda Navarro. Algo quiero decir dirigiéndome a Luis Villoro, que también sé que anda por aquí. Le quiero decir que estamos aquí el día de hoy, Luis, para que sepas que estarás siempre presente en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Bajo un árbol que los compañeros nos asignen y nos regalen para dejar tus cenizas. Porque con eso, con cada hoja verde, verde de la vida, seguirás existiendo. Por tu obra, por tu generosidad, por tu manera de sonreír y soñar, por la suerte que tuve yo de abrazarte. Justo en estas tierras fue cuando nuestro romance se consumó. Imagínense todo lo que estoy diciendo y por dentro todo lo que significa esto. Por eso quiero que quedes aquí tranquilo, fuera de esas ciudades que se dicen civilizadas y que nos ponen siempre de nervios, nos quitan la posibilidad de ver amistades, de abrazarnos, de conversar como ustedes lo hacen. Bajo estos cielos y estas tierras que nos han acogido y sobre todo que nos han dado a Luis y a mí una esperanza que ya creíamos perdida. Perdida en este mundo globalizado que gracias a lo que dijo el también finado subcomandante, Ante Marcos alguna vez, siquiera sabemos que los globos también se revientan. Pero mientras esperamos a que se revienten los efectos de esta globalización, seguiremos caminando por los caminos que ustedes, compañeros y compañeras zapatistas, nos han mostrado como posibles, no como utopías, no como sueños inalcanzables. Aquí están y hay muchas fotografías que aquí los compañeros y compañeras han tomado. O sea que no hay manera de refutar esa realidad. Yo quisiera contarles todo lo que Luis y yo aprendimos de ustedes después de haber estudiado años y años en universidades que nos enseñan la filosofía como si fuera la única, la europea, la sentada en la Europa que tuvo poder. Y a decir esta palabra hay muchas consecuencias, compañeros, ya lo sabemos bien. El poder se cree que puede hacerlo todo cuando hace las cosas más inhumanas y prohibidas. Pero quiero contarles cómo Luis y yo, él desde antes, porque él fue mi maestro, desde antes se dio cuenta con esos libros que ya mencionó Adolfo, esa visión que tuvo hacia el futuro, que había otras maneras de hacer justicia. Él llamó a esa palabra justicia la gran ausente de la historia. Fíjense. Entonces ustedes, con la esperanza que han despertado en miles de personas en este país y también más allá de nuestras fronteras, que los de arriba de aquí han tratado de silenciar por todos los medios de paga y no lo han logrado. En fin, vuelvo a lo que quería decirles, que él y yo dimos un viraje hacia nuestros pueblos milenarios. Yo como mexicana en mi escuela oficial nunca me hablaron de estos pueblos mayas, náhuatl y tantos otros maravillosos pueblos que nos obligan a ver al pasado para tener futuro. Entonces hicimos ese viraje, yo desde el día basta que me quedé deslumbrada y desde entonces cada año he venido a los festejos del fin de año también a pasar visitas de dos semanas para conocer Oventic con estos compañeros cuando estaban desde poniendo los ladrillos para la escuela secundaria y así he podido ver y es lo que me tiene viva, lo que me tiene diciendo, si vale la pena, si hay una respuesta a las preguntas que Adolfo nos hizo citando a mi Luis Villoro. Quiero que ustedes sepan que al visitar estas tierras crecía nuestro aliento, nuestra esperanza, ese atzil que se dice en Tojolabal, atzil. Al ir compartiendo paso a paso sus impresionantes logros en educación autónoma, en salud autónoma, en autogobierno autónomo, estuvimos aquí el 3 de agosto, el 8 de agosto de 2003, justamente cuando la autonomía fue plena después de buscarla a altos costos de vidas de tantos compañeros y compañeras zapatistas. lo han logrado por su nivel de organización, de disciplina, de voluntad que nadie podrá vencerlos. Este es un ejemplo. ¿Quién, cuándo habíamos visto, Luis y yo, algo parecido? Ni congresos, ni coloquios académicos, nada se parece a este panorama de todos colores, de todas las nacionalidades, de todos los idiomas que están aquí. Es algo para lo que faltan palabras, todavía hay que inventarlas. Por eso decimos y dicen los zapatistas, es otra, muy otra la realidad que nos han regalado, aunque falte lo que falte. Pero juntos nos han explicado la importancia de la palabra comunidad, que no conocemos, de pronunciar en nosotros mil veces más que la palabra yo, 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 que nos enseña justamente el capital, el capitalismo, yo, la posesión de cosas, más y más cosas que todo se vende y se compra. Por eso la canción que nos recibió dice, no podemos, nadie puede comprar el sol, nadie puede comprar la luna, ni las estrellas, ni la lluvia que da este verde de los árboles del pasto. Ay, compañeros, la Madre Tierra, su concepto de Madre Tierra también fue otra enseñanza. Este, Tojol, Isuk, Uidiko, Tik, que es la Madre Tierra, que nos enseñan que cuando alguien muere, y eso me ha ayudado tanto para mi pena, cuando se me fue mi Luis, y ya no lo pude abrazar más, pero me acordé, porque luego les cuento de una clase que heredé en la UNAM, y más estudié, más los estudié a ustedes, más aprendí de ustedes, y qué hace la Madre Tierra, nos da a luz, de ella nacemos, luego, ella nos da de comer mientras vivimos, en la Tierra sacamos el alimento, de dónde más, y al morir, qué pasa, qué nos dicen ustedes, nos dicen que no hay una desaparición completa, como creemos los occidentales, ya jamás, sino que es una transfiguración, y que después el espíritu se va al cosmos, por eso sus cosmovisiones, su manera de nombrar el mundo, de verlo, de vivirlo, de valorarlo, es muy otro, muy diferente al que nos da de nuestra educación. Entonces quedamos, lo hice yo, ese 5 de marzo, que se desvaneció, afortunadamente sin dolor, sin agonía, quedamos de reencontrarnos allá arriba, en el cosmos, volvernos a abrazar allá arriba, en el cosmos. Y quiero decir que hay otros motivos para seguir abrazándonos. Está aquí la compañera Luz, a quien quiero abrazar. Está aquí la madre de uno de los jóvenes de Ayotzinapa, que representan a todos esos jóvenes que con grandes aspiraciones fueron vilmente desaparecidos, y de los que nunca dejaremos de gritar, devuélvanlos porque se los llevaron vivos y regresarán vivos. Y entonces permítanme abrazar a la compañera Luz. La compañera Luz, les quiero traer este regalo para que conmigues también el dolor, porque saben, saben que me quiero abrazar. ¡Ayotzinapa no está solo! ¡Ayotzinapa no está solo! ¡Ayotzinapa no está solo! ¡Ayotzinapa no está solo!